La historia del rock en Chile parece eclipsada por la irrupción de los prisioneros en 1984. ¿Qué sucedió en las tres décadas anteriores? El periodista David Ponce se ha dedicado a rescatar la memoria a los protagonistas de la música en nuestro país y así reconstruir esos compases rockeros que tienen mucho de precariedad y aprendizaje, pero que también sentaron los pilares de lo que vendría a continuación. ¿Interesado en los prisioneros, creo? Sí, pero no sé. O sea, lo que vamos a sacar. Son antónimos en realidad, pero bueno, creo que por lo menos te interesa el CD de Los Prisioneros. Pero tú estás ahí con el vinilo. O sea, algo mucho más interesante tal vez, si te interesa eso, que es la reedición de Prisioneros. Acaba de salir, creo, a fines del año pasado, por si te interesa más el formato vintage que toca disco. Oye, David, pero este álbum de Los Prisioneros es importante para entender un poco lo que es tu libro Prueba de Sonido. Porque, en cierto modo, lo que tú haces es tomar como ese año límite e ir hacia atrás para tratar de reconstruir la historia del rock en Chile. Sí, pues de hecho, justo este disco no tiene nada que ver con este libro, en realidad, porque es como, como tú decís, el punto final. Donde empieza esta historia termina esta, en el fondo. Y es lo que más me interesó porque yo tengo como la edad de Los Prisioneros y como era chico, estaba en el colegio cuando ellos estaban sacando discos como este. Entonces, una historia que tiene más que ver con mi vida. En cambio, esta historia previa, como desde los 50 a los 80, era algo que no conocía mucho o que tenía una idea muy vaga. Y me interesó mucho más por esa razón, en realidad. Era más misterioso, finalmente. Oye, ¿y tú crees que ha estado eclipsado el rock chileno frente a otros movimientos? En general, en la historia de Chile, los últimos 50 años, desde que tú comienzas a investigar, ¿está como en un segundo plano o está en una segunda división? Sí, puede ser que el rock no haya sido nunca la corriente principal en Chile, en realidad, ahora que lo preguntas. Porque siempre, si uno piensa, en cualquier momento hay algo más popular. En la nueva ola, por ejemplo, en el año 60 es mucho más popular que el rock de ese tiempo. O después, no sé, grupos como cantantes como Mila Fernández, también son mega populares en los años 90, o Alberto Plaza. Un grupo como Los Prisioneros recién, a lo mejor, viene a romper eso. O un grupo como Los Haibas, un poco antes. Que Los Haibas tampoco son tan, tan rock, si lo pensáis bien. Al final, aquí me permití ponerlos porque, para mí, si hay una guitarra eléctrica, es rock, de alguna forma me da esa libertad. Pero un grupo como Los Prisioneros es un poco más rockero en ese sentido, al menos en los primeros discos. Y claro, es una excepción. Ahora que lo pienso... Claro, el rock no es necesariamente lo más popular en la historia de la música popular chilena. Hay otras cosas, los boleros de antes, mucho batica, en fin. Está interesante como esa especie de segundo plano, más o menos constante, que tiene el rock en Chile, diría yo. Otra publicación más reciente es Vinilo Chileno. ¿Cómo fue la pesquisa o cómo fue el trabajo para poder conformar un producto, un libro de este tipo? La pesquisa fue entre cuatro y, principalmente, diría yo, que ahí los créditos están divididos en cuanto a la especialidad de cada uno. La Piedad Riva de Neira es la diseñadora y la que, para mi gusto, tiene como la responsabilidad en la mirada final que tiene este libro, que me parece increíble. Cómo ella no solo reunió, sino además conectó y puso a dialogar las carátulas entre sí. Me parece maravilloso el ordenamiento que hace ella. Y lo que tú dices sobre la búsqueda es, básicamente, diría yo, Daniela Lago, Álvaro Díaz, en alguna medida, yo también. Pero sobre todo ella, que fue la encargada de contactar a los coleccionistas, que son los que guardan, diría yo, el 90% de la memoria o el archivo, digamos, virtual de esta música. Esto no está en ningún lugar formal ni específico. Porque ustedes mencionan que las discográficas no tienen archivo. No, y muchas de las discográficas ni siquiera existen ya a esta altura. De hecho, quedan dos grandes sellos en Chile y no son ni la sombra de lo que fueron en este tiempo disqueras como RCA, como Philips, en fin, muchas otras que ya no existen, no están transformadas en otras cosas. Entonces, cuando uno tiene que ir al coleccionista o al persa o a ese tipo de fuentes mucho más informales para encontrar un libro como ese y, digamos, las fuentes para un libro como ese. También está el proyecto musicapopular.cl. Sipo. Ese es un sitio que tenemos en línea con cuatro periodistas, Marisol García, Íñigo Díaz, Jorge Leiva y David Ponce. Que de alguna forma también, eso es como un libro sobre el rock y muchos otros géneros de la música chilena desde lo más reciente. Entonces, no sé si es un poco redundante a lo mejor hacer un libro sobre esos grupos y ya está ese contenido en música popular y en otros muchos lugares también. Así que los invito también a chequear musicapopular.cl. Bueno, David, me va a quedar entonces con la recomendación que me hiciste. Y viene con un bonus, aparte. Agua turbia y blobs impactantes. Son carátulas que también han marcado la historia del vinilo chileno. Esta en particular, histórica, habla por sí sola. Una carátula nudista en el año 70, bastante insolente para la época. Está buenísimo. Bueno, David, muchas gracias. Buenísimo. Me voy con mi recomendación. Vaya, juega. Que estén muy bien. Nos veremos. Chau. Vamos a empezar Leonardo Aller, más conocido como Lalo Aller. Esto es Dada Underground en dictadura. Un libro de verdad impactante para conocer de primera fuente cómo vivía un músico punk chileno de comienzos de los 80. O sea, el primer punk verídico santiaguino. Esos años difíciles de dictadura en Chile. Lalo Aller es el guitarrista de los Dada, que es una banda precursora también de ese estilo. Y bueno, una lectura muy recomendable y con fotos también de la época. De verdad, precursores del movimiento punk chileno. Recomendabilísimo. Dada Underground en dictadura Lalo Aller. Dada Underground en dictadura Lalo Aller, más conocido como 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 Lalo Aller, más conocido